¡Hola! ¡Buenos días a todos! Soy el profesor Lauren Colasso y ya acabamos de regresar del mercado y entonces hoy vamos a realizar una receta que voy a presentar a ustedes que son acelgas salteadas con tocino y huevo mole. Estoy buscando productos para realizar mi receta de hoy y necesito tocino, necesito 150 gramos y también necesito huevos. ¿6 unidades va a ser suficiente? ¿Cuánto me sale? 5 soles. ¿5 soles? Estoy buscando acelgas para una receta que tengo que agregar. ¿Cuánto quedará? Un atado de acelgas. ¿A cuánto sale, señora? 2 soles en paquete. ¿2 soles el atado? Chévere. Me falta un ingrediente para mi receta, el pan de molde. Excelente, bueno. Regresamos y vamos a cocinar. La idea es de combinar verduras, elementos muy interesantes para comer, pero también nutricional porque es importante para la salud. Acá entonces que encontramos acelgas, verduras que tienen entonces calción, minerales y muy ricas en fibras. Por supuesto, todos saben que los huevos son muy nutritivos. Más del 90% de proteínas adentro de un huevo. Calorías, carne, tocino ahumado y salado. Entonces, todos estos productos y el pan, por supuesto, van a darnos una receta excelente. Lo que vamos a hacer es pelar, pelar las acelgas para sacar entonces este piel un poquito duro. Voy a cortarlas así, en rombos. Eso lo corto así y lo guardo más tarde para nuestra receta. Vamos a sacar las extremidades que están un poquito secas. Y entonces vamos a ponerlo a blanquear para sacar el excedente de sal que tenemos. Vamos a colocar nuestros tres huevos que tengo acá. Así de esta manera, adentro del agua, hirviendo, es muy importante, por favor. Tenemos entonces los tocinos que ya tuvieron un hervor. Entonces, eso es suficiente. Lo saco y lo pongo acá. Mira la color. Hemos guardado una buena color verde. Hizo, mira, eso ya lo sacamos. Los huevos, ya los huevos están listos. Así nomás. Esperamos que toma un poquito de color rubia y vamos a agregarle el pan. El pan adentro. Así nomás. Vamos a poner dos taradas, es suficiente. Eso es. Ahí lo sacamos. Mira este pan. Este color simpática. Vamos a hacer un poquito de limpieza, que es primordial, muy importante la limpieza. Y también, durante este momento, vamos a hablar un poquito del costo. 10 soles para todo. Tenemos acá las hojas de acelgas, las acelgas cocidas, los huevos, el tocino, nuestro pan, la mantequilla. Nos falta de asomblar todo eso. Entonces, lo hacemos al toque. La sartén, la prendemos fuego alto, ponemos la mantequilla, así. Vale, colocamos acá nuestro lardón. Entonces, vamos a saltearlo. Así nomás. Y hopla. A ver, agregamos entonces nuestros acelgas adentro. Mira este color. Acá voy a poner entonces las acelgas. Recuérdate, acá trabajamos por tres personas. Entonces, hacemos como un nido de verduras por abajo. Los huevos que hemos calientado. Mira. Mira, qué lindo. Poner estos pequeños, decoración así, acostado. Ya, tenemos nuestro plato listo. Huevos, acelgas, verduras, carne, tocino, pan. Un plato equilibrado y nutritivo. Muchas gracias. Ale, nos vemos pronto por un otro tema, una otra receta. Chao a todos, gracias. Chao a todos. 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 Gracias.